Recuerdo que, por ejemplo, Caputo se vendió, se fumó, más de 15.000 millones de dólares con eso. Se terminó en el Fondo Monetario Internacional, vino Caputo, o sea, lo echaron a Sturzenegger, acusándolo de manejar mal la mesa, se fumó 15.000 millones de dólares de reserva irresponsablemente, ineficientemente, y nos deja este despiole de la ley Click, y bueno, ahora Sandler y va a tratar de hacer lo que pueda. Pero la verdad, digamos, acá, vos fíjate esto, Caputo es uno de los responsables del 28D, y es uno, digamos, de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central.